Estados Unidos registra el Singani como un producto de origen boliviano. El Singani será oficialmente reconocido en Estados Unidos como un producto distintivo boliviano y llevará el sello de Hecho en Bolivia, según la información del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Joran Hilsman. Con el reconocimiento, se estima que la presencia del Singani se incrementará en el mercado estadounidense y beneficiará a los productores bolivianos. Crecerá la producción de la vid y aumentarán las fuentes de trabajo. De acuerdo con el documento, el diplomático estadounidense hizo conocer el anuncio a tiempo de destacar a los productores de uva del país para lograr el reconocimiento en el país del norte. El documento señala que hasta el 2021 Estados Unidos compraba el 75% de las exportaciones del Singani boliviano y en los últimos 10 años las exportaciones de la bebida se incrementaron en un 422%. La superficie cultivada de uvas en Bolivia alcanza alrededor de 5.000 hectáreas distribuidas entre los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Potosí. Más información ampliada sobre este tema en nuestra página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Más información ampliada sobre este tema en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Más información ampliada sobre este tema en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Más información ampliada sobre este tema en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Más información ampliada sobre este tema en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales.